Entendimiento Tu mundo está lleno de ti mismo, y al mismo tiempo estás en su espíritu. Estás en el momento presente, y por lo tanto estás dispuesto a escuchar y comprender lo que hay ante ti, sea esto una persona, un objeto o un escenario. La experiencia es comprensión. Cuando conoces comprendes, y cuando comprendes, amas incondicionalmente. La experiencia es comprensión. El sentimiento de comprensión te permite ver, desde la igualdad espiritual. Nada está separado de ti. Todo es uno contigo. Las proyecciones son sombras, que opacan la luz. La textura del amor. Tú eres, uno, con esa luz. Toda sombra opera en el tiempo, y en el espacio. En cambio, la luz que tú eres, opera en el momento presente. Es ahí donde te relacionas contigo mismo. Todo lo que ves eres tú, es a ti mismo a quien escuchas, a quien amas, con quien interactúas. El entendimiento se afianza en tu corazón, cuando miras el mundo desde el amor. Primero llenas tu corazón del amor que está en ti, el amor que te rodea y que respiras, y luego, desde ese amor, observas tu mundo. Desde el amor todo es perfecto, porque todo es lo mismo. El espíritu universal guía, cada instante de tu vida, recordándote que tú eres uno con él. Por medio de su amor, recuerdas que tú eres amor. Es su amor, el que recibes, a través de una mirada, una palabra, un sonido, un canto, una sonrisa, una caricia. Quizás es la sonrisa de un desconocido. Quizás unas frases escuchadas en la radio. Quizás una canción que, suavemente, llega hasta tus oídos. Quizás es el viento, que te acaricia. El trino de unas aves, o el ronroneo de un gato. La vida está llena de muestras de su amor. Entender esto es vivir sintiendo la unidad espiritual. Comprendes que tu estructura más profunda es amor divino. Y que el instrumento externo que llamas cuerpo, no puede sustituir lo que tú eres. Que ninguna sombra puede sustituir lo que tú eres. Esta comprensión es la que mantienes firme en tu corazón. Y la que entregas con tu mirada, con tu presencia. Así como lo mires, así te verás. Ayúdate de tu imaginación para contemplar la luz. Siente la alegría que crece en ti. Tú eres soberano. Estás integrado en cada ser soberano. Y cada ser soberano está integrado en ti. Son, un solo ser. Por lo que, todo lo que haces en favor de la verdad, hace que la verdad sea más presente.